El que es un muy querido amigo, una persona muy respetada por todos nosotros y a la que le tenemos mucho afecto, es Sergio Burstein. Sergio, ¿cómo estás? Susana Nasusti, Gustavo Rojas, Julián Denaro y Adrián Albor, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos hablando con un hombre de radio también, un colega en lo que es la comunicación popular. Y bueno, Sergio es miembro de la comunidad judía, forma parte de los creyentes en la causa AMIA, el otro doloroso atentado también sufrido por la República Argentina y particularmente contra la comunidad judía. Y queríamos charlar un poco con vos, porque para nosotros sos un referente en estos temas y vienen a mi memoria muchísimas cosas. Uno hasta se acuerda en el lugar donde estaba cuando fue la Embajada, cuando fue la AMIA. Y estos días son días de dolor. Hace un ratito Gustavo hablaba de, se refería de como que este hecho es un hecho para nosotros, además de doloroso, es un hecho indecoroso para nosotros desde la perspectiva de que no se haya hecho justicia después de tantos años. Queríamos escuchar tus palabras, Sergio. Sí, mirá, si querés, comienzo con el tema que vos planteaste respecto de dónde estaba cada uno. Y yo, cuando ocurrió la Embajada, yo estaba subiendo una escalera en Libertad y Sarmiento, y cuando el estallido me tembló la escalera. Y estábamos, ponéle a 15 cuadras, más o menos, calculo 20 cuadras. Me tembló la escalera. Y no entendía por qué, sí, escuché el ruido. Y bueno, cuando fui a un comercio amigo y tenía una televisión, y se esperó que volaron, volaron, estalló la Embajada. Y digo, uy, no, no me digas, uy, qué bárbaro. Pero sí, miré alguna cosa y me interioricé, pero no fui. Yo no fui a la Embajada y estaba a 15 cuadras. ¿Por qué te digo esto? Porque, si me remonto al tema de ese poema atribuido a Bertolt Brecht, que no es de él, donde dice, cuando vinieron por los gitanos, como yo no era gitano no me preocupé, y cuando vinieron por los homosexuales, tampoco, como no era homosexual, no me preocupé, pero cuando vinieron por los judíos estaba solo, no había nadie. Yo fui parte de eso, yo fui parte de eso. Yo no me preocupé por lo que pasó en la Embajada. Me empecé a preocupar cuando pasó lo de la AMIA, inmediatamente estuve ahí, con mis hijos, una semana trabajando, buscando sobrevivientes, víctimas, cuerpos. Es decir, cómo no recordar qué nos pasó a cada uno en el momento de los atentados. Y hoy a la mañana, cuando en un canal de televisión mostraban quienes estaban presentes en el alto, yo le pedí a mi mujer, le digo, cambia, cambia, no lo puedo ver. Y realmente no lo puedo ver. Y una de las razones fundamentales por qué no lo puedo ver, porque me da asco. Me produce un asco tremendo. El hecho que, como bien vos decís, nos marque ante el mundo, que no solo un atentado, sino dos atentados ocurridos, no se hayan resuelto. Y me da vergüenza, me da vergüenza como argentino, que todo el mundo se calle la boca y solamente se acuerde en el día de hoy, o el 18 de julio, cuando volaron la AMIA, y le dicen una palabra de esta justicia que es una basura, de los políticos, de los medios, de los dirigentes, de los jueces, de los fiscales, que hicieron todo lo posible para que la verdad no se sepa. Y nadie dice nada. Simplemente, y nada más ni nada menos, llega el 20, en la fecha de marzo, y se recuerda el atentado de la embajada. El 18 de julio se va a recordar el atentado de la AMIA. Más de 100 muertos. Una incógnita absoluta. Acusaciones por doquier, sin pruebas. Sin una sola prueba judiciable. Y nosotros hoy tenemos que asistir a que nuevamente, nuevamente, se los mate, se los asesine, porque se oculta la verdad, porque no se investiga. Y la bomba sigue estallando todos los días. Como tantas otras cosas que pasan en nuestro país, y evidentemente estamos en otra sintonía. A los que nos preocupa, a los que nos ocupa, y a los que sentimos que nos han doblado el brazo. ¿Por qué luchar contra molinos de viento? En donde se conjugan de distintos estamentos. Se conjugan. Será porque, en defensa propia, porque son responsables por acción o misión, y los molinos de viento cada vez soplan más fuertes. Y cada vez estamos más lejos de saber la verdad. Y eso me da asco. Me da mucha vergüenza como argentino. Sergio, querido, realmente me quedo con esta idea que has transmitido. Para que hubiera una AMIA, tuvo que haber impunidad en... Para que hubiera un atentado a la AMIA, tuvo que haber impunidad en el atentado a la Embajada. O sea, esas políticas de memoria, verdad y justicia son también políticas de prevención del delito. Y en este caso, delitos de lesa humanidad. Sergio, agradecemos mucho y esperemos poder estar en contacto con vos nuevamente en cualquier momento. Muchísimas gracias por esta comunicación. Abrazo enorme para ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.